de que el pasado junio, Marlene Favela confirmase la separación de ella con su esposo, un señor australiano de nombre George Sealy, que tiene mucha lana, según esto. Nos encontramos con la actriz y ella prefirió un candadito. Nos vamos a poner. Vean, vean, vean. ...chito para no pegarle. ¿Saben qué? Que tengo un vuelo y me tengo que ir, pero con mucho cariño en otro... Ay, con cuidado, por favor. ...trabajando mucho, corriendo, y tengo un vuelo ahorita. Pero les mando muchos besos. Gracias. ¿Cómo está todo? No vaya a lastimar a nadie. ¿Para no perderlos? Sí, es el modelo. Sí, muy carísimo. ¿Para no perderlos? Sí, claro. Pues le veo la marca, así que yo los hice nueva, pero sí le veo la marca ahí, muy carísimo. Le pulula, le pulula lo caro. Sí, sí, se ve que son buenos, ¿verdad? Sí, sí. Y si no, están muy bien. No, sí son buenos. Muy amativos. Oye, ¿es con Che? Pues sí, yo digo que sí. Cece, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Ah, ok. Se ve bien a Marlene. No, es guapísima, pero no quiso decir nada. Entonces decía, perdón, muchachos, los voy a atropellar. Pero les mando besos. Ya me tengo que ir, voy a perder el vuelo, les mando besos. Entonces, tampoco está tan sencillo, ¿no? No, hombre, está, lo que le pasó, aparte, acuérdate que como que todo desapareció, ¿no? De un momento a otro. De ser el príncipe azul, terminó siendo, literalmente se le cayó el capítulo al sueño. A ver, ¿nos pueden explicar a la gente y a mí que no sabemos el asunto? Ella se casa, ¿no? Con George Sealy, australiano. Guapísimo, ¿eh? Acuérdate que ella vino acá, si en un momento, el año pasó todavía cuando ella regresa, pero tiene a su nena y parece ser que en un momento pues ya la relación, no sabemos exactamente por qué, ¿verdad? Porque ella siempre ha sido muy privada con esto, pero se termina. Y bueno, pues creo que ya no han tenido mucha comunicación, parece ser, porque ella quitó todo de Instagram, ¿verdad? Sí, de pronto quita todo, pero a mí nos encantó a nosotros la prensa cuando ella, pues, literalmente tomó el toro por los cuernos, cuando ella dice las circunstancias por las que lo dejaba, que era literalmente una totalmente muy distinta a la realidad de él, a lo que se había manejado sobre él. El hombre protector, proveedor, cuidado, nada de eso, mentiroso. O sea, no era millonario tampoco, ni nada. Él no estaba proveyendo nada, ella era la que sostenía su casa, su familia, a su hija, y por tanto, pues, ella no iba a extrañar más que la relación. ¿Sabes lo que pasa? Desafortunadamente, hay muchos vivales, no sé de ese señor Sealy, pero todavía en este 2020 seguimos cambiando oro por espejitos. O sea, la gente nos dejamos, en general, deslumbrar con un cuate barbado, güero, de ojo claro y demás. Entonces, el príncipe azul, también Disney ha tenido mucho que ver ahí, porque se me lo ha pintado. Claro, por supuesto. Nos ha pintado a los... ¿Cómo se te parece? Sí, muy mal, muy mal. A los príncipes azules, rubios, a caballo, y finalmente en castillos. Y la realidad es otra. La realidad del mundo es muy distinta. Entonces, ve a toda la gente que le ha pasado. Por ejemplo, a esta chava, la que se enamoró de un cuate, que finalmente fue hasta en la cárcel, ¿estaba? ¿Cuál de tu...? ¿De quién hablas? Ay, esta actriz. ¿Te acuerdas cuando me acordaba yo de las cosas? Todo así. ¿Te acuerdas así? Esto se repite tantas veces. Pasa muchísimo que esta fórmula de la famosa y el supuesto príncipe azul termina siendo una falacia muy mal vivida, porque generalmente estos empresarios, y lo tengo que entrecomillar, muchas veces son empresarios, no sabemos de qué, se enamoran de la fama del artista, la artista los quiere con ellos, terminan manejándoles la carrera, vienen los pleitos y terminan hasta quitándoles todo. Pero es que hay muchos, desafortunadamente a las famosas se les acercan Colates y Jerry's Basúas, algunas y a otras se les acercan... O el ex de Lucía Méndez, no vayamos tan... ¿El que se convirtió en Miami? ¿El que se convirtió en Miami? Claro, que hay un convenio de discreción. Ah, que ellos no pueden hablar. Y Lucía también es una dama y no lo habla, pero vaya que también era un hombre muy, muy guapo, muy todo, pero ¿dónde quedó el apoyo para ella? Cuando se divorciaron, te puedo jurar que ella perdió. Pero tienen algo firmado de confidencialidad, ¿no? Que ya no pueden hablar. Y uno del otro, no. Pero aquí lo importante es que también cuando uno firma ese contrato de confidencialidad, se acuerde. Porque si uno viene un programa de televisión a trabajar y no se acuerda que tenía ese contrato. Bueno, que te avisen... O sea... Que lo firmaste. Que te avisen. Que lo firmaste. Bueno... ¿Se te olvidó, mona, o qué? Pues que yo nunca vi, ¿ves? O sea, nunca vi exactamente esa... ¿Pero ya te mandaron copia? No. No, no, no. Como que ya no tocamos el tema. O sea, a lo mejor ni firmaste nada. No, pues... No, a lo mejor no, fíjate. Y nada más, este... Nada más que se han choreado. Sí, exacto. Exactamente. Oye, pero no te preocupes, eres un buen abogado. Ah, no, no, no. Bueno. Ahí sí, para que veas. Estoy bien apoyada, por supuesto. Oye, pero ¿hasta qué punto eres dueño de tu historia, no, también? Sí. De tu vida. Exactamente. Porque no puedo hablar ni siquiera de lo que yo viví y de lo que yo pasé. No estoy de acuerdo, mona. Exacto. Exactamente. Sí, yo creo que tenemos que... Tengo que hablar con mi abogado para saber exactamente cuáles son los límites, ¿no? Porque además tú no eres... Y hablando... Vamos a situar esto en mona, y perdón, pero tú no eres a partir de ni dejaste de ser después de, querida. Sí, yo soy amigable. Es viernes y andamos bravas. Exactamente. A ver, es que yo no entiendo, Mona, ¿para qué traes temas que hacen no jaradis? No, ni a mí es hermosa, ella porque me ama.